Son las 6 y 40 de la mañana, tengo un sueño que me estoy volviendo loca, pero hay que moverlo, ¡muevelo! Aquí le estoy preparando la lonchera de mi hijo, le voy a echar frutitas, a él le encantan las fresas, esa es su fruta favorita También le voy a poner esto, que es una papita, y ahora lo voy a llamar, hay que despertarlo, yo lo desperto con mucho amor para que le empiece su día con buen ánimo Hola mi amor, voy a encontrar linda, levántate bebé, levántate amor a la mamá, levántate, vamos ven, ven mi amor, levántate, ven mi vida Cotita linda, levántate, ven, vamos, vaya onda mi muchacho, al, al, ven, vamos, que estás así tarde Ay, no es fácil, yo tampoco me quería levantar, la cama está tan buena hoy, mi amor, vamos a cepillar Ya lo he levantado de su cama, le he cepillado, le he puesto la crema en el rostro, en el cuerpo entero, le he dado de comer, ya Ahora le estoy buscando su ropa, esta es la ropa que él se va a poner hoy, luego bajo corriendo a terminar en la lonchera Le estoy haciendo pasta, esto que está aquí, que le voy a mostrar ahora, fresquecita de hoy, a él le encanta Entonces él va a llevar esto, la pasta, el chocolate, la papita, jugo, agua y un yogur también que le voy a poner en la mochila Aquí ando rapidito ya porque el tiempo va corriendo, ustedes saben, hay que moverlo Le pongo todas sus cosas bien, su tenedor para que se coma su pasta, no me acuerdo el nombre de esa pasta, yo, eso es pasta En lo que yo voy arreglando esto, mi hijo se va poniendo otra capa de ropa que él se pone encima de la ropa que ya yo le puse Es como una ropa para la nieve, y claro, yo tengo que abrigarme, mamá tiene que abrigarse porque si mamá se enferma, se jodió todo esto Vámonos, yo sé que la casa se sentía fría, pero cuando salí afuera fue que me di cuenta que estaba cayendo nieve y una brisa La escuela nos queda como a unos cinco minutos conduciendo, sí, pero la escuela tiene como cinco puertas Por vaina de la vida, mi hijo le ha tocado una de las puertas de atrás, entonces tengo que irme por otra entrada que me queda más lejos Pero nada, hay que hacerlo, hay que hacerlo, eso es lo que voy Ustedes me preguntaron una vez, ¿por qué yo se quito los zapatos para entrar a la escuela? Aquí en Canadá se quitan los zapatos para entrar a casi todos los lugares, a muy pocos lugares se entra con zapatos Es imposible volver a dormirse, yo me levanto a las 6 y 40 de la mañana y ya yo no vuelvo a dormir hasta las 11 o las 12 de la noche Bueno, ya voy llegando a mi casa, ahora tengo que ponerme a hacer los quehaceres antes de que den las 2 de la tarde Que es la hora en la que vuelvo a arrancar para la escuela a buscar a mi hijo Déjame saber en los comentarios si te gusta este tipo de video Hoy, como cada mañana, me levanto a las 6 y 40 para llevar a mi hijo a la escuela, esto solo sucede de lunes a viernes Lo de llevarlo a la escuela, claro, lo demás sucede casi todos los días Salimos de la casa a las 7 y 45, entonces yo voy, lo llevo rapidito y regreso a la casa a las 7 y 55 Me voy a hacer un desayuno antes de empezar mi día porque lo necesito, voy a hacer una tortilla con huevo, tomates y otros vegetales La esclava por la mañana necesita alimentarse, para mí es una alimentación muy buena y saludable para mantener mi figura y claro para mantenerme activa No solo hice eso, también hice plátano maduro sancochado, también quiero hacer un smoothie, pero mi hijo está durmiendo, no quiero que se despierte, quiero comer en paz, comerme mi comida en paz Aquí estoy, disfrutando mi plato, mi pequeño desayuno antes de que mi hijo se despierte, quede full, pero full ¡Móvelo! El día de hoy está jodón, hace mucho frío, está cayendo mucha nieve, cualquiera no hace nada, pero sí hay que hacerlo Despertó mi pegotín con mi chiclecito, el que no se me dé pegajo Mi hijo de 2 años pesa 40 libras, ustedes se imaginan el día entero con 40 libras encima, está cayendo nieve, él lo vio por la ventana y le gustó, pero yo le di comida, le puse crema, yo le hice de todo Pero me dijo, ponme la ropa que me voy, le estoy poniendo la ropa para sacarlo Bebé, no va para afuera, no te voy a mandar para ningún lado, me voy a poner a hacer mi oficio y no va Tengo muchos oficios que hacer, muchos, y tú no me vas a ayudar a hacerlo, ¿verdad que no? ¿Tú no me vas a ayudar a hacerlo, no? No, yo sé que no Ven, ven, ven No, no Ay, yo estoy cansada, estoy cansada de ponerle tanta ropa, Dios, imagínate Ay, mi madre Mamá está cansada hoy, no sé, estoy Me duelen los brazos Ven aquí, la mano Venga, venga, venga Ponme las manos Ven, 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 ven Ponme, ponme, ponme Esta es la vista a través de la ventana desde mi cocina, yo lo veo a él súper bien por ahí, además todo está cerrado Yo lo saco a él casi todos los días por 15 minutos A excepción de cuando la temperatura está a menos 15, menos 16, menos 17, etc Voy fregando y voy mirando el reloj que tengo enfrente, desde que pasan los 15 minutos voy a buscar a mi bebé Tú estás frío Tú estás frío, mamá, mírate esa cara que parece un pedazo de hialo Eso no es fácil Quien sea que te quiera pintar tú a ti bonito, dígale cállese, es habladora Ay, Dios mío, es más el cansancio, más el cansancio que lo que es duro allá afuera Pero por lo menos fregué lo trate Esta área de mi casa es el lavadero, aquí es que yo lavo Pero también me encanta porque por aquí se sale No hay que andar dentro de la casa de nada por el estilo También puedo poner sus abrigos, su ropa de nieve, etc Toda esa vaina ahí El niño está mirando televisión, pero de vez en cuando él baja a ver dónde está tu mamá Sube, arriba, mamá está limpiando Sí, píjate tu aire Llévate el juego, André, llévate tu juego Llévate tu juego contigo, ven Toma This is your Thank you Bye Esta es la aspiradora central de la casa Por ahí yo tiro la basura y la aspiradora está en la marquesina o en el garage Que cuando se llena se pone rojo y le sacamos toda esa basura Pero por ahí se va Entonces nada, seguimos limpiando El bebé está arriba, mirando televisión Él está tranquilo, tiene su barriguita full Pero como todos los bebés del mundo, tú sabes, le gusta estar en el medio Aquí viene a buscar a su mamá otra vez Go up, go up Go up Thank you Good Good, good baby Good baby No, no, no I will take Thank you Sit, go and sit Ah, good Good baby Mi bebé come mucho Él necesita estar comiendo con yogur Con esto, con un chur Con aquello con una galleta Ay, Dios mío Es así que lo tengo Bueno, saco la basura Limpio con la aspiradora Limpio la vaina y la basura Este zapacón tiene todos los dedos de mis hijos marcados ahí Pues claro, hay que limpiarlo Bueno, ahora vamos a limpiar el piso con este swap No sé cómo se llama esta vaina Vaporizador No sé Es una vaina que tú le echas agua ahí Como yo le eché Y eso tira como un caliente Pero un caliente fuerte Categoría 4 casi Entonces, ya hemos terminado Ya, todo está bien bacano Bien limpio Bien fresco Esto dura como 3 o 4 días Sí, en esos 3 o 4 días Yo voy haciendo otras cosas que hay que hacer en la casa Pero siempre estoy activo en movimiento Activo en movimiento Porque el que se lleva de este país se vuelve loco Este es el área de arriba Casi nunca le enseñó Porque siempre está vacía Pero no, no la voy a llenar de nada Porque mis hijos aquí es que juegan Aquí es que hacen su desastre Por eso le puse un sofá negro y de LED Para limpiarlo más fácil Entonces, también voy a arreglar el cuarto de mi hijo Antes de bañarme Sí, porque tengo que bañarme y quitarme todo este polvo Que tengo encima antes de irlo a buscar a la escuela Ya está arreglada la habitación Mira qué hermosa Esto está bello, mamá Bueno, saqué esta alita Porque mi hijo quiere alita Yo cociné ayer Pero él me dijo que no quería Esto, pues le voy a hacer alita Con el arroz de ayer, claro que sí Me voy a bañar para irme a la escuela a buscar a mi hijo Hay que moverse Porque a la escuela me quedan 40 minutos 40 minutos Para que mi hijo salga de la escuela Ay, Dios mío Pero hice mucho hoy Hay días que hago más Por ejemplo, tenía que lavar Y lo dejé para mañana Lo dejé para mañana Tanta vaina, tanta vaina ¿Para qué día? ¿Para qué? Ya, mañana Mañana es otro día Tú no te pones la crema así Tú te la pones con dos dedos ahí para arriba Por favor Yo no te voy a mover a eso Así está bien Está humectada Estamos ready Tengo que ponerme estodorante Ay, se me está Se me está Desalborotando el niño Mamá, coño Tú tienes casi cuatro horas Jodiendo Estodorante Ay, el crash hecho Se me está desalborotando el niño Pero tengo que moverme Para ir a buscar el otro Ay, ¿qué hago? Me quito el pelo Y sazono la carne Y la pongo para cuando venga Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a quitar Porque yo sé que se me puede hacer tarde Después Y me pongo sazonar la carne Hasta que pasen 35 minutos me quedan Ay, mi madre Yo voy a ver ¿Qué yo puedo hacer? Ya yo cociné ayer Yo cociné ayer Gracias a Dios Entonces Nada más Tengo que hacerle las alitas Muchachas, déjate esos moños Que tú no tienes tiempo Tú no tienes tiempo para eso Ya Eso está bien así Eso está espectacular Precioso Bitch Ay, yo me voy a poner esto Para yo poder hacer lo que tengo que hacer Ay Ay, está mal Ay, Dios mío Se me va a aceptar de coño Con estos moños aquí Ay Ay Vamos a la lista Vamos a esto ¿Qué tal? Vamos lejos Ya la lista Están descongeladas Pero tengo que poner un mandil Porque dime Mija, tú te acabas de bañar Ponte esa vaina Y vamos a darle Aquí empiezo A ver si me va a dar tiempo Solamente me quedan 40 minutos Voy a ver qué puedo hacer Solo hay que echarle un pedazo de ese limón Mija ¿Para dónde tú vas con ese limón? Lávalo No dejes que te mientan El pollo está ready Bien lavado Vamos a hacer el sazón Con el que vamos a asesionar ese pollo Échalo Orégano Y el ven Muévelo No hay tiempo para perder Solamente no quedan 20 minutos Vamos a poner la olla de presión A ver qué tal Puse la olla de presión por 15 minutos Y voy desinfectando toda esta área con cloro Pues porque acabo de lavar el pollo La salmonella y su vaina Ustedes saben Hay que desinfectar Este yogur mío le quedó De ahorita cuando yo estaba limpiando Pues bueno Le di el que quedaba Hay que lavar la freidora de aire también Pues porque estaba sucia Para poder hacer la lista Resulta que no me dio el tiempo No fuimos para la escuela A buscar el niño Ay Esta situación es fuerte Me pongo a mi rap Y le pongo la ropa del bebé Y vámonos ¿Qué hice? Llegamos tarde Llegamos a la escuela Recogemos al niño Y volvemos a la casa Lo hicimos Estoy cansada Tengo calor Tengo de todo Y eso que vengo del frío Mira como estoy Rojita Pero rojita Ay, Dios mío Señora Está haciendo pila de frío Allá afuera Se freidora de aire Hay que prendela Me quito toda esta ropa Se la quito a mis hijos La pongo donde van Y pues bueno Vamos a prepararnos Para hacer las alitas Esa sí Que ese gorro Me puso este cabello Tan bonita que estaba Pero seguimos Vamos a hacerla lista Vámonos ¿Qué tal? Vamos lejos Mijo, llego con hambre Vamos a terminar De hacer esta alita Que empezamos Antes de irlo a buscarla Pongo la freidora de aire En esta opción Que se llama broil Broil Yo lo que sé Es que se la pone Bien, bien marroncita Ahora le echamos En una cantina Para echarle la salsa de soja ¿Qué salsa de soja? Ay, mi madre Salsa barbecue Ay, no me cuelpen Que estoy mal Le echamos todo La salsa barbecue Con un poquito de miel de abeja Muévelo de pasito Esa vaina Y así quedó La comida De la cosita linda De mamá Una de la cosita linda De mamá Alejandro ¿Sí? ¿Tú quieres un smoothie? Sí ¿De fresa? Sí Ven baja Que yo termine bebé La azúcar ¿Por qué tú quieres azúcar hoy? Porque me gusta el azúcar Que es mucho dulce Siéntate a comerme No le eche azúcar Se me olvidó ¿Ya? ¿Ya? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya, la misión O lo citéis A él no le va a gustar Tengo que echar el azúcar Mierda Se me olvidó Bueno, no hay que complicarse tanto Yo creo que así está bien Muévelo Tengo mamá Coño Te botó Ahora sí Apreto bebé Toma Conmigo Está bailando Solo que a ti te gusta, ¿eh? Está comiendo I like it 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 You like it You'll be a good artist Hey, por fin He terminado ¡Oh!